La historia de Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico Aquel imperfecto que llegó a ser imperator Aunque él no quiso ese título, no quiso asumir ese título Un gran augusto, un gran mandatario, un gran líder de Roma Sobreponiéndose a todo y a todos Mente capaz, cuerpo imperfecto El yo Claudio de Robert Graves En ese año 1934 nos recuperaba, afortunadamente, la figura de Claudio Y gracias a ese libro y gracias a las investigaciones históricas Aprendimos que a veces los feos Los difíciles Los marginados Los que supuestamente no están preparados para nada Consiguen alcanzar las cuotas más hartas de éxito Hoy, la historia de Claudio Su madre, su madre Antonia Utilizaba lindezas como estas Claudio es un engendro Claudio es un aborto Es una caricatura de ser humano Su abuela Lidia Ni siquiera se quería relacionar con él Cuando quería decirle algo lo hacía por carta Porque no soportaba estar ante él No soportaba estar ante su presencia Nadie quería a Claudio Y sin embargo Consiguió ser El personaje más poderoso de la tierra Como lo hizo Hoy Contamos su gesta Nuestro protagonista nace en Lutdun La actual guión francesa Allí nació El 1 de agosto del año 10 a.C. Dice la leyenda que fue siete mesino Que nació con tan solo siete meses De gestación Y que nació con muchísimas taras físicas Que su madre quedó horrorizada ante la visión Un niño en deble diminuto Desprovisto de fortaleza en sus miembros inferiores En efecto Claudio Andaba mal Tenía problemas de movilidad Y por si fuera poco Acumulaba toda suerte de defectos físicos Porque aparte de esa flojera en esas piernas Qué curioso que se llamara Claudio En latín vería significar cojo Pues además de acumular Esa Esa falta de fortaleza en sus piernas Pues tenía una suerte de tics nerviosos Que provocaban Pues movimientos espermódicos Que moviera frénticamente muchas veces la cabeza La barbilla Que se le cayera la saliva Pero además Tenía ciertos problemas de sordera Oía muy mal Aunque dice en sus exégetas Que lo escuchaba todo Que lo escuchaba todo demasiado bien Sobre todo cuando eran críticas hacia su persona Por tanto Casi sordo Con tics nerviosos Cojo Y con problemas óseos Tenía muchos problemas en los huesos Tuvo siempre digestiones muy pesadas A lo largo de su vida Tenía frecuentes calambres estomacales Le dolía tanto el estómago Cuando hacía la digestión Que en numerosas ocasiones Pensó en el suicidio Pensó en quitarse de en medio Los dolores eran insoportables Su familia no le quería El pueblo se reía de él Se mofaba de él Le tenían casi escondido Pero el niño creció Y el niño se hizo fuerte Por lo menos En el ámbito intelectual Se aferró con fuerza A diferentes disciplinas Por ejemplo Le gustaba mucho las matemáticas Le gustaba mucho la gramática La historia Era un estupendo historiador Empezó con sus estudios Y realmente Se hizo brillante Luminoso Claudio Con sus tics Con su sordera Con esa saliva Que le caía incesantemente de la boca Y con su cojera profunda Seguía Firme En el camino De las artes De las ciencias De las letras Andaba tan mal Que en ocasiones Ante cualquier Por más mínimo Obstáculo que se encontrara Se caía al suelo Y entonces recibía la mofa Se reían de él Pobre Claudio Decía Pero Claudio seguía fuerte En sus convicciones Y seguía estudiando Con denuedo Con ambición Por lo menos Quería saber En sus tiempos Casi casi De Mozalbete Comenzó a escribir Y escribió Escribió Varios volúmenes Sobre la historia De Etruria Le interesaba mucho La historia antigua También escribió Algunos libros Sobre los cartagineses Escribió Otros Sobre ortografía Incluso inició Una particular historia De Roma Desde los tiempos De Octavio Augusto El gran César Octavio Augusto El gran emperador Dicen las malas lenguas Que el emperador Octavio Augusto Era Abuelo Del Pobre Claudio Que Claudio Era nieto Por bueno Por fruto de una fe Que había tenido Octavio Con Con la madre Y posteriormente Hija de De Claudio Así que aquí tenemos Al joven Hijo de Druso Y de Antonia Rechazado por todos Y que sigue buscando Su lugar bajo el sol Roma está viviendo Tiempos convulsos El linaje de los Augustos Se debate entre la duda El Senado Levanta conspiraciones Provoca conjuras Quieren volver A los tiempos A los tiempos sanísimos De la república Y el propio Claudio Acaso Por odio Por venganza Hacia su familia Que tanto le rechazó Pues también el propio Claudio Era republicano Él había estudiado mucho La época republicana romana Y estaba convencido Que la república Era la única solución Para el imperio romano El imperio debe dejar de ser tal Y convertirse de nuevo En república Volver a la república Y Claudio En ese tiempo Es un personaje Casi anónimo Sin embargo Su sobrino El hijo de Germánico Calígula Llega al poder Con Calígula Como ya contamos En alguna ocasión Llega un momento De horror De negrura Para el imperio romano Y Calígula Comete muchos excesos Y comete Entra en muchas Extensidades Su propio caballo Llegó a ser senador Lo de su hermana Y en una de esas Extensidades Pues cogió a su tío Al imperfecto Al deforme Al marginal Cogió a Claudio Y le nombró senador Esto acontecía En el año 37 Después de Cristo Claudio tenía ya 47 años Pero su brillantez Intelectual Provocó que encontrara Un sitio en el Senado Por lo menos Pertenecía a la familia Real Y eso pues Al fin y al cabo Tenía su respeto Entre los senadores Se había casado ya En dos ocasiones Y en ese Llegamos al año 40 40 después de Cristo Y encuentra A una jovencita Una jovencita Hermosísima Para unos No tanto para otros Pero en todo caso Una lolita Que llama la atención Poderosamente De Claudio Claudio queda Embelesado Por la belleza Por el porte Por la luz De una tal Valeria Mesalina Claudio tiene 50 años Mesalina Tan solo 15 Pero 15 años Suficientes Para cautivar El corazón Del ya veterano Claudio Por supuesto Mesalina No quería a Claudio Si en cambio Ambicionaba el poder Que este podía tener Ya era senador Y bueno Por lo menos un senador Podía conseguir Buen patrimonio Para Mesalina Lo que no sospechaba Mesalina Ni siquiera El propio Claudio Es lo que estaba A punto de ocurrir Enero Del año 41 Calígula Es asesinado Varios miembros De la familia real Corren la misma suerte La guardia La guardia pretoriana Las cohortes Pretorianas Buscan En los palacios Buscan por las calles Cualquier seguidor Cualquier acólito De Calígula Muchos empiezan A aclamar República República Pero los pretorianos También pensando En su futuro Habían dispuesto Otra cosa Claudio Se había escondido En palacio Y temblando Temblón como él era Estaba detrás De unas cortinas De unos pesados cortinajes Y allí estaba Esperando Su suerte Su incierta suerte ¿Qué ocurriría? ¿Acaso Lo iban a asesinar? Los pretorianos Buscaban un sucesor Para Calígula No querían la república Querían el imperio En eso Unos cuantos pretorianos Entran en una estancia De palacio Y descubren Que hay un bulto Un bulto sospechoso Tras las cortinas Descorren esas cortinas Y se encuentran Temblando de miedo Pensando que había Llegado su hora Al pobre Claudio Los pretorianos Sonríen Aquí está Este es el sucesor De Calígula ¿Quién mejor? El tío de Calígula De esa manera Tan sorprendente Claudio Entra en la gran historia De la humanidad La guardia pretoriana De palacio Los hombres leales Al imperio Eligen al sucesor De Calígula Será Claudio Claudio Estupefacto Pues acierta Por lo menos A sonreír Ha salvado el tipo Y encima Parece que la cosa Se pone bien Quieren que sea Emperador Claudio Acepta Por supuesto De lo contrario Ya no estaríamos Hablando de él El senado Que ya le conocía De sus tiempos De senador Pues acepta también Había muchos Seguidores del imperio Y bueno pues Como las ideas De Claudio En el fondo Son republicanas Los fanáticos De la república También consienten Todo a cambio De que Claudio Renuncia al título De emperador Y esto lo hace De buen grado Sin cambio Se queda Con el nombre De Augusto De ese modo Claudio Tiene su primer Gesto inteligente Le hace un guiño A los republicanos Renunciando al título De emperador Roma está a salvo Se suprime El peligro De una guerra civil Claudio Adopta su segundo Gesto inteligente De la herencia real De la herencia imperial Extrae 15.000 sestercios Y los reparte Entre la guardia pretoriana Esto consigue Una lealtad Total Los pretorianos Sonríen Pensando que han elegido bien Les reparten Unos buenos sestercios El senado está contento Roma está contenta Y Claudio en el poder ¿Qué más se puede pedir? Pues herederos Herederos Y Mesalina Se los da Llega Su primer hijo Que por el tiempo Será llamado Británico Y luego una chica Octavia Que con el tiempo Se casará con un tal Nerón Pero Claudio Ya es augusto Y Claudio Como buen conocedor De la historia Quiere rendir honores Quiere rendir homenaje A Roma Y eso no se consigue Sino con conquistas Llegan las conquistas Para Roma Y Claudio Inicia esas conquistas En su año de elección Año 41 Después de Cristo Una subrevolución En las lejanas tiras De Mauritania Provoca el primer gesto Militar De Claudio La invasión Y anexión De Mauritania Campaña Que se realiza En un par de años Entre el 41 Y el 42 Pero había Un territorio Fértil Había un territorio Lejano Que ya habían Usmeado Los legioneros romanos Ese territorio Era una isla Y se llamaba Britania Año 43 Después de Cristo Cuatro De las mejores Legiones de Roma Las cuatro A cuyo mando Se pone el propio Claudio Se dirigen Hacia Britania Y consuman La invasión De la isla Cuatro legiones Formidables Los locales Los aborígenes Presentan una resistencia Tremenda Férrea Los britanos Luchan Denodadamente Contra los invasores romanos Y luchan dirigidos Por los druidas Claudio Contempla Escenas atroces Ritos ancestrales Sacrificios humanos De los druidas Claudio Siempre fiel A su religión Ordena Atacar a los paganos Cualquier Cualquier símbolo De los paganos Stonehenge Por ejemplo Algunos santuarios Son demolidos Luchas crueles Y tremendas Ciudades fundadas Para colonias De veteranos Como Colchester Pero se consigue Anexionar Buena parte De aquel territorio Tan rico Tan fértil Tan pródigo En vergeles Y en minerales Claudio Está en su mejor momento En ese año 43 Ya ha dominado Mauritania Ha dominado Buena parte De Britania Y eso le anima A lanzarse A otras conquistas Y así Se sumarán Al imperio romano Los territorios De Iliria Y también La Atracia La provincia De Judea Pasará a formar Parte de la gran Siria Después de la muerte De Herodes En el año 44 Un gran conquistador Empieza a ser un gran líder Claudio el Respetado Y por si fuera poco Está dando esplendor a Roma A la eterna ciudad De las Siete Colinas Manda construir Un puerto en Hostia Un puerto que proveerá Que surtirá de trigo A Roma Una ciudad Que cuenta con Un millón de habitantes También Enormes moles pétreas Como los acueductos Más de 100 kilómetros Fueron construidos Bajo el mandato De Claudio Infraestructuras Roma está esplendorosa Viviendo su mejor momento Del imperio Aquel imperfecto Está consiguiendo La perfección más absoluta Está alimentando A su pueblo Conquistando nuevos territorios Obteniendo tributos De estos Además Consolidando las fronteras Con los bárbaros Las limes Con los bárbaros Se cuajan De castillos romanos Desde luego Claudio ha sorprendido A propios Y extraños Pero en su familia Hay problemas Mesalina Está haciendo De las suyas Mesalina Era díscola Era lujuriosa Lasciva Mesalina Era muy joven Y bella Y desde luego No le apetecía mucho A ella no le apetecía mucho Yacer Junto a Claudio Buscaba la distracción sexual En otros ámbitos Por ejemplo Ejerciendo la prostitución Lo hacía como divertimento Como hobby Le gustaba mucho Ejercer la prostitución Por la noche Se acercaba A los barrios A los lupanares Y allí Pues Hacía lo propio Y su competitividad Llegaba a tal extremo Que incluso en una ocasión Dice la historia Dice la leyenda Que se puso a competir Con las mejores prostitutas De Roma Bueno La cosa consistía En saber Con cuantos Podía yacer En un solo día Y la cifra La tenemos Mesalina Se acostó Con 25 25 en 24 horas Es decir Que hubo una hora En la que hubo dos Ayuntamientos carnales Lo cierto Es que las prostitutas Quedaron exhaustas Y Mesalina Como una rosa Pero Mesalina Ambicionaba algo más Ambicionaba el poder Y Lolo No soportaba tener Ese poder junto a Claudio Quería otra cosa Y en ese asunto Le ayudó Un tal Silio Cayo Silio Que era un mocetón Que ambicionaba también Ese poder Se casó Secretamente Con Mesalina Y ese asunto Llegó a oídos De Claudio Que como yo os digo Era algo sordo Pero que lo escuchaba todo Aunque hacía La vista gorda Ante algunos desmanes De Mesalina Simplemente no quería Creer en eso Esto ya fue demasiado Y en el año 48 Después de Cristo Ordenó la ejecución De los dos amantes Mesalina tan solo Tenía 23 años La muerte fue Fue cruel y muy dura Porque dos pretorianos La dieron muerte Cuando esta estaba En manos En brazos De su madre Una de esas imágenes Trágicas Del imperio romano Pero no quedaba Otro remedio Era demasiado Desproporcionada La vida de Mesalina Claudio se casó Con Agripina Y con Agripina Pues hubo Un pequeño problema Porque Agripina Quería que Su hijo Nerón Su hijo natural Nerón Fuera emperador De Roma Y claro Para eso Claudio tenía que hacer Una pequeña Una pequeña gestión Desposeer del rango A su hijo Británico Y dárselo A su hijo adoptivo Nerón Y movido Por la emoción Por el amor O vaya usted a saber Por qué Claudio aceptó Y eligió A Nerón Como sucesor Tras su error Agripina era malvada Agripina era oscura No dudaba En envenenar A todo aquel Que supusiera Un obstáculo En su llegada Al poder Dicen que lo envenenaba Todo Esta si que era envenenadora No como Lucrecia Borgia Que la pobre No envenenó nunca nadie Pero Agripina Era distinta Claudio Estaba atravesando Horas bajas Como os decía Antes Tenía frecuentes Calambres estomacales Dicen los médicos De hoy en día Que posiblemente Sufría una pancreatitis Crónica Inmensos dolores Pero bueno Se mantenía firme En el cargo Las provincias Estaban contentas Los juegos Estaban también En un buen momento El pueblo en general Quería a Claudio Pero Agripina no Agripina temerosa Que revocara A Claudio Su decisión Con respecto A su hijo Nerón Pues empezó a pensar En acabar con Claudio Y a tal efecto Buscó la alianza Con Genofonte El médico de la corte Médico de palacio Y buscaron La mejor manera De acabar con Claudio Claudio Era glotón Era bebedor Le gustaba mucho Beber Comer Incluso Hay una anécdota Muy curiosa Claro Eran tan frecuentes Sus dolores estomacales Sus pésimas digestiones Que llegó a promulgar Un edicto Por el que permitía Eductar A todos los comensales Que se sentaran junto a él Porque así él también Lo podría hacer Vamos que Claudio No era muy agradable Estar a su lado No era agradable En fin Agripina buscó a Genofonte Y Genofonte buscó La amanita faloide Buscó Unas setitas Sumamente venenosas Y las amanitas Fueron servidas A Claudio Y Claudio las devoró Se las comió Porque las setas Eran su plato favorito En medio de un tremendo dolor Claudio moría En octubre del año 54 Tenía 64 años de edad Era veterano Pero dejaba atrás Un legado glorioso He estado 13 años Dominando Al mundo 13 años Donde demostró Que aunque era imperfecto A más no poder Su mente Era lúcida Muy lúcida Que fue un superviviente nato Hasta murió Con honores de emperador Porque murió Como mueren los emperadores Envenenado Supo encontrar su lugar Bajo el sol Y supo dar Grandes brillos Y grandes vigores A Roma Tras él Ya sabéis la historia Nerón Que casó con la hija De Claudio Con Octavia Que dicen Los malintencionados Que quemó Roma Y que seguramente No fue así Porque la historia De los emperadores Nunca es así Hoy en nuestros pasajes De la historia Hemos rendido homenaje Aquel Que fue capaz A pesar de la adversidad A pesar de las críticas A pesar de la marginalidad A la que fue sometido A pesar de babear A pesar de la cojera De la sordera A pesar de los tics nerviosos Si Tiberio Claudio Druso Nerón germánico Desconcertó al mundo Y lo llenó de luz Hoy Nuestro homenaje Para él Y para otros Que como él Siempre han sorprendido Claudio Yo Claudio Le llenó de luz A pesar de los tics nerviosos A pesar de los tics nerviosos A pesar de los tics nerviosos Gracias.